Cada año el mes del estudiante rinde homenaje a un ilustre lojano, este año será al doctor Isidro Ayora Cueva, pero este 31 de mayo se realizará el intercolegial y los integrantes de los distintos establecimientos ya están preparando las respectivas coreografías. Amigos de Rojo, esta vez nos encontramos desde el Coliseo Ciudad de Loja, donde los chicos ya están preparando sus coreografías para el intercolegial, así que acompáñenme a ver cómo están ellos ya alistando todo para este gran evento. Hola chicos, como bien nos vemos, muy bien gracias, sabemos que los chicos ya se están preparando para este gran evento, como es el intercolegial. Sí, ya están listas con todas las ganas, con todo el ánimo, nosotros no venimos a competir, sino más bien a participar, Marianita regresa nuevamente después de cuatro años, hacerlo con, o como quien dice, con corazón y mente y espíritu. ¿Qué tiempo les ha tomado preparar esta coreografía? Bueno, se ha tomado exactamente unos tres meses hasta prepararlas bien a las niñas, hasta que vuelvan otra vez a ejercer esta parte de la danza, Marianita se ha caracterizado por ser un colegio donde se practica mucho la danza, niñas con muchas ganas, mucho arte, entonces tres meses justamente para llegar a este evento. ¿Y qué tal ellas? ¿Cómo están? ¿Están con ánimos? ¿Están con ansias de que llegue este gran día? Y preguntémosle a ellas, ¿cómo están chicas? ¿Con ánimos? ¡Sí! Exactamente, así como lo dijeron. Varias horas de preparación y noches de sacrificado trabajo para los representantes de cada colegio. ¿Qué tal los ensayos? Están geniales, estoy dando con todo, dando todo. ¿Están sacrificados los horarios de hacer los ensayos? No, este sí. ¿Están poniendo todo alma, vida y corazón para ganar el primer lugar? Sí, venimos a participar. Emocionado porque ya se acerca el día del evento, preparándonos eso sí, para bailar de corazón y divertirnos en el escenario. ¿Qué ofrecemos para esta fecha? ¿Qué ofrecemos? Dar 100% de nosotros, dar que cada uno ese día se divierta y sin recibir nada a cambio, o sea, solo todo es hacerlo porque nos gusta, simplemente por eso. ¿Los nervios por ahí no faltan en la presentación? Sí, un poquito, pero no todo tranquilo, hay que llegar tranquilos ese día, a dar lo mejor. En el 2012, el primer lugar, tanto en coreografía como en mejor barra, obtuvo la unidad educativa La Dolorosa. Este año, sin duda, los jóvenes pondrán alma, vida y corazón para obtener el primer lugar. Rojo, cari torrequena. Rojo, feliz de corazón. Rojo, feliz de corazón.